La verdad que muy bien, el grupo muy bien, la gente que se ha acercado, la verdad que se acercó de la mejor manera, así que a eso uno lo pone contento y lo hace sentir bien, y sobre todo cuando es el primer día. Bueno, es una ciudad que conoces. Sí, 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 ya la conozco, así que bueno, hay que volver a adaptarse, es un club totalmente distinto, así que nada, contento. Bueno, el Ferala es una categoría que también conoces, dura, ¿no? Sí, es una categoría que ya conozco, es dura, creo que por ahí los equipos que se refuerzan bien, obviamente siempre terminan sacando diferencias, pero bueno, sin dudas que estoy en un club grande, que va a querer volver a Nacional B, así que bueno, yo lo único que tengo que hacer es aportar mi ganito de arena, como lo hice siempre en todos los clubes donde jugué, así que nada, siempre aportar lo mejor para el club. ¿Y con qué expectativas llegas a Boca? No, bueno, con los mejores, yo siempre digo que uno quiere seguir creciendo, en lo futbolístico, en lo personal, vengo a un club lindo, un club grande, obviamente que quiero pelear cosas importantes, y siento que venir a Boca esas cosas pueden pasar, así que uno tiene que, como siempre digo, hacer las cosas bien nada más. ¿Hablaste con usted, lo conocés? Sí, 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 yo lo estuve con él en Almadro, ya lo conozco a Carlos, así que bueno, obviamente que después, cuando, a partir de hoy, yo tengo que ganarme un lugar dentro del plantel, hacer las cosas bien, para que cuando arranque el torneo, obviamente ser tenido en cuenta. Bueno, venís de tener una buena temporada en Atlético de Paraná. Sí, 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 por suerte me fue bien, uno siempre como delantero quiere hacer goles, por suerte esos goles llegaron en el torneo que pasó, así que, bueno, siempre digo que uno tiene que estar preparado, ahí tiene que hacer las cosas bien, y ojalá que pueda aportar cosas importantes al club. Bueno, para aquellos que no te conocen, ¿cómo juegas, Nicolés, por afuera, es un 9 de área, se mueve por todo el frente de ataque, ¿cómo juegas? Bueno, para mí mis características son más de jugar por afuera, jugar por todo el frente de ataque, me gusta tener mucha movilidad, trato de siempre ser el primero en sacrificarme por recuperar la pelota, entonces creo que sí, me gusta jugar por todo el frente de ataque.